Cada día con Emmet Fox 10 de diciembre Entra el Rey de Gloria Leer Salmo 24 Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro A muchas personas les puede parecer que la purificación del corazón es una tarea larga y tediosa Pero tenemos que recordar que cuando oramos es Dios quien trabaja y no nosotros Si usas el poder de la palabra, viejos hábitos de pensamiento se romperán Y nuevos ocuparán su lugar Y esto es porque recibirás virtud o pensamiento correcto desde Dios Tú has visto su rostro Y debes comenzar a expresar algo de su naturaleza Porque siempre nos convertimos en lo que contemplamos Alzad, oh puertas, vuestras cabezas Y alzaos vosotras, puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria Las puertas y entradas simbolizan entendimiento Y es sólo mediante el logro de un alto grado de entendimiento Que el Rey de la Gloria La vívida comprensión de Dios que estamos buscando Puede venir a nuestras almas Se nos dice entonces que nos preguntemos ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Y qué representa? Él es nada menos que el Señor Fuerte y poderoso en batalla Y la batalla que pelea, por supuesto Es nuestra batalla Jehová de los ejércitos Es el Rey de la Gloria Cada día con Emmet Fox